El acta de la sesión número veintidós se da por aprobada y el acta de la sesión número veintitrés queda a disposición de las y dos señores diputados. El señor secretario nos va a dar lectura a la cuenta. Gracias señor presidente. Se da cuenta en los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores José Carlos Mesa eh Carlos eh Jorge Alessandri Sergio Bogadilla Juan Antonio Coloma Johannes Kaiser Henry Leal Mauricio Geda Agustín Romero y Luis Sánchez y de la diputada señora Flor Baise que modifica el código de justicia militar para agravar las penas por delitos cometidos contra carabineros en el ejercicio de sus funciones. Boletín quince mil cuatro veintiuno guión veinticinco. Proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Jorge Guzmán, Andrés Jordano, Andrés Joanet, Henry Leal, Raúl Leiva, Cristian Mateson, Francisco Pulgar, Otuiti Teao y Francisco Undurraga y de la diputada señora Maite Orsini que regula medidas de seguridad para la atención de público en instituciones bancarias y financieras. Boletín quince mil cuatrocientos tres guión veinticinco. Oficio de su excelencia del presidente de la república por el cual se presenta la urgencia calificada de suma para el despacho de proyectos que modifica la ley dieciocho mil dos dieciséis para ampliar la hipótesis de expulsión como eh pena sustitutiva boletín quince mil eh cuatrocientos ocho guión veinticinco. Oficio de la ministra del interior y seguridad pública señora Carolina Toá mediante el cual da respuesta al nuestro que acerca de estadística de hechos delictuales desglosado por comunas en las que haya existido presencia de de explosivo precisando tanto el tipo de explosivo y mecanismo de activación relojería o a distancia como la situación judicial de las causas. Oficio del fiscal nacional subrogante del ministerio público señor Juan Agustín Meléndez mediante el cual responde el oficio número dos veinte de esta comisión acerca del banco unificado de datos. Correo electrónico del presidente de la junta de vecinos Villa Peñuelas de la ciudad de Coquimbo señor Eduardo Huerta porque por el cual manifiesta eh situaciones de de seguridad confirmación eh para comunicarse por eh Zoom en la sesión del miércoles veintiséis de octubre del director del servicio nacional de migración señor Luis Talle confirmación para comunicarse por Zoom en la sesión de hoy del director ejecutivo de la fundación paz ciudadana señor Daniel Johnson confirmación para comunicarse por Zoom la sesión de hoy de los funcionarios de de la Fiscanía Nacional del Ministerio Público señora Tania Gajardo y señor Luis Toledo eh oficio de eh del defensor nacional señor Carlos Mora por el cual se excusa asistir a la sesión de hoy debido a estar fuera del país cumpliendo funciones en su calidad de secretario general de la sesión eh interamericana de defensoría pública en su en su representación concurrirá la abogada del departamento de estudio y proyecto señora Sandra Aro y finalmente un reemplazo para esta sesión eh eh la diputada Sandón reemplaza al diputado señor Chalper esa es toda la cuenta señor presidente. Ojalá que sea permanente. Sí. Sí. Podríamos podríamos votar nosotros para que ella se incorporara a definitiva ¿No? De manera ¿Quiénes están a favor? Yo levanto la mano. Tiene tiene a su jefe bancal frente diputado Sandón entonces podría hacerselo eso. Oye se ofrece la palabra sobre la cuenta aparte de esta buena noticia de tener a la Quimena aquí. ¿No? Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Oye sobre la cuenta en función de lo que conversamos y acordamos en la sesión pasada el proyecto de ley vamos a tramitar este proyecto de ley hoy día y el próximo lunes en primer lugar de la tabla el proyecto de Jorge Alessandro. Próximo miércoles. Próximo miércoles en primer lugar de la tabla. No, no, ya no, no, si no me estaba corriendo, no me estaba corriendo. No, no, sí, no sé si puedo mandar a Ética a Longton pero es un tema que lo voy a analizar porque porque lo vemos. Oye, ¿Se ofrece la palabra sobre puntos varios? ¿Se ofrece la palabra sobre puntos varios? No hay puntos varios. Diputado Castro. Gracias señor presidente. Solamente recordarle al subsecretario Monsalve a través de un oficio la importancia y necesidad que existe en la comuna de Antofagasta de casas que sean posibles habitar por parte de carabineros. Realmente son casas fiscales que se le entregan. Explico el porqué de esta comisión. Es carísimo Antofagasta, es sumamente caro, es una de las regiones más caras y no la más cara específicamente la comuna, esto obviamente por desviaciones que hace la minería. Y el problema está en que cuando nosotros enviamos a un carabinero a cumplir funciones allá, se le entrega obviamente una asignación por zona. Pero esta zona no alcanza para cubrir lo que es un arriendo, no alcanza para en el fondo compensar la idea hacia allá. El problema que tenemos hoy en día es carabineros viviendo en lugares sumamente complicados, muchas veces donde hacen el allanamiento es donde viven ellos y por lo tanto creo yo que es fundamental que pensemos en cómo mejorar la calidad de vida de estos funcionarios, sobre todo los que tienen familia. Hay un déficit de aproximadamente ciento cuarenta casas y de ellas hay por orden de relación obviamente uno debería tomar en cuenta aquellos que tienen familia, que hoy en día no pueden llevar a su familia a trabajar Antofagasta producto de los altos valores. Entonces me gustaría suscribiéramos ese oficio. Yo sé que el subsecretario lo está viendo, pero si me ayuda la comisión con la fuerza de un oficio entre todos, entendiendo la necesidad, yo creo que quizás podemos seguir avanzando y más rápidamente por por lo necesario y sobre todo lo que está viviendo la región. Gracias señor presidente. Muchas gracias diputado Castro. ¿Le parece a la comisión si todos apoyamos como comisión la solicitud del diputado Castro que le va a hacer llegar al secretario de la comisión? Sí, aprueba con unanimidad. Oye, vamos al inicio a la siguiente. ¿Quién? Diputado Orsini, su punto vario, feliz. Sí, gracias presidente. Es sobre el espacio prelegislativo para la nueva indicación sustitutiva de violencia digital. Contarles colegas que si bien las organizaciones de la sociedad civil con las que hemos venido trabajando ya hace harto tiempo este proyecto han respondido a nuestros llamados y hemos tenido sesiones, sus asesores no han estado tan diligentes en contestar esos llamados, por lo que les quería proponer que el miércoles de la semana distrital nosotros ya vamos a tener una propuesta nueva de indicación sustitutiva acordada ya con las organizaciones que vinieron a presentar y arreglando algunos los problemas que tenían sobre todo en la proporcionalidad de las penas, etcétera. Entonces quería dejar los invitados a sus asesores para el miércoles de la semana distrital, que es la próxima semana, a las 10 de la mañana, para que podamos revisar esa indicación sustitutiva que ya va a estar terminada, para que podamos hacer comentarios, se las vamos a mandar unos días antes del miércoles para que la puedan revisar y lleguemos con comentarios y ojalá, presidente, si pudiese poner el plazo de indicaciones para que podamos volver a discutir el proyecto. Yo puedo solicitarle al Ejecutivo la urgencia cuando usted lo estime. Muchas gracias, diputado. Sí, ni de todas maneras, nos hace llegar esa propuesta idealmente a través del chat de los diputados, es más fácil verlo, y también le vamos a pedir a nuestra secretaría que nos recuerde para aquellos que son renuentes, el día lunes o martes, de que efectivamente es esa reunión, que también puede ser por Zoom, para que efectivamente puedan participar. Yo sé que hay muchos diputados interesados en participar de esa sesión. Presidente. Diputado. Sí, que se puede. No sé si se puede o lo hago yo personalmente, por su intermedio, que que la ministra anterior, el subsecretario, nos informen a la comisión, cuál es el personal finalmente que hay desplegado para para la dependiente de la prefectura de control del público de Pailahueque, cuál es el personal y cuál es el fondo del personal por turno activo. El número. Eso, sin individualizar. Oiga. Para saber cuánto lo que tenemos afuera. ¿Les parece solicitarlo y además debiera ser eh confidenciales? Sí, absolutamente. ¿Les parece? Sí. 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 En la factura de control de Pailahueque. Que se encuentren activos. Activos. ¿Les parece? Se acuerda la comisión. Y lo mismo que la reunión de la de coordinación prelegislativa de la diputada Orsini. ¿Algún otro punto varios? Diputado Orsini, mire usted otro punto. ¿Ah, sí? No, sí, sí, siempre me pongo creativa en esta comisión. Sí, no, presidente, es una preocupación eh que quisiera levantar y ojalá abrir una pequeña conversación sobre cómo podemos enfrentar el problema. Eh presidente, llaman la la atención y preocupan muchísimo que en medios de de una crisis económica eh grave en nuestro país donde las inflaciones la inflación ha llevado a a lugares por los que no habitábamos hace hace muchos muchos años eh cuando la gente no le alcanza para llegar a fin de mes con la plata que recibe de sus salarios y y el alto costo de la vida en nuestro país eh el el setenta por ciento de las personas al ser preguntadas por qué es lo que más le afecta en su diario vivir eh en vez de decir que no le alcanza para llevar la la comida a la mesa digan que eh la seguridad es el tema que más le afecta en su cotidiano vivir eh y eso eh preocupa llama llama bastante la atención y yo creo que es importante que que reflexionemos en esta comisión cómo vamos a enfrentar cuáles son eh los los problemas cuáles son los flancos que están abiertos por qué estamos fallando eh de esta manera y cómo lo podemos resolver como dar una una conversación presidente eh más que como proyecto proyecto un poco más integral de cuáles son las fallas y ver eh quizás acordar algunos los proyectos de ley que podemos presentar como comisión todos juntos quizás una jornada de reflexión de conversación pero eh tenemos que responderle a la ciudadanía con propuestas en esta materia eh lamentablemente no tenemos demasiadas en esta comisión eh estamos constantemente viendo emociones parlamentarias algunas antiguas y y sería bueno creo yo tener una instancia más y más extensa de reflexión sobre cómo enfrentar los problemas eh quizás con las instituciones la verdad es que no tengo una idea muy en particular solo creo que es importante que que nosotros y nosotras quienes llevamos esta agenda en el congreso podamos dar una discusión más profunda sobre el tema en términos más generales eso. Muchas gracias diputada yo entiendo que usted también se refiere no solo a normas de control y sanción sino que efectivamente a las bases estructurales muchas veces delincuencias sin perjuicio de que ese esa discusión hay que darla yo los quería invitar el día de mañana en horario de finir para que nos reunamos como comisión para efectivamente ver que eh proyectos de ley generan algún tipo de acuerdo más transversal sin perjuicio que siempre hay matices. Por eso me tomé la la iniciativa de hablar con la ministra Sexpress con Analia Uriarte para que también nos diera la visión del colegislador del ejecutivo y también nos nos diera el patrocino alguno de esos elementos hay hay varias ideas rondando hay algunas que el diputado Johnet tiene en defensa el tema de la de la permeabilidad de las fronteras que un tema siempre está y veamos y nos pongamos de acuerdo cómo podemos ir respondiendo a esas a esas temáticas ¿Les parece? Diputado Johnet de todas maneras diputado. Mañana podría ser en horario de finir mañana. ¿Y por qué no hacemos ahora el almuerzo? Porque todos vamos a estar con. ¿Les parece si mañana disponemos de le vamos a pedir a la presidencia o la vicepresidencia del comedor para que almorcemos con la ministra y podamos coordinar? ¿Les parece? Castro no le gusta. ¿El diputado Castro? No, no, no. No es que no me guste, no, lo que pasa es que nosotros en general como bancada y nuestra bancada son son 26 diputados en general coordinamos y hablamos temas bien precisos y y tenemos bastante tomada esa agenda entonces yo le pediría por favor si pudiese ser en algún horario que se yo después de la sala para poder ingresar al al comedor de de nuestra bancada tomar las aprehensiones hablar lo que tenemos que hablar y después podemos juntarnos entonces quizás de dos y media a tres y media algo así yo estaría cien por ciento. Mira coordinémoslo a través del chat sí por favor porque efectivamente mañana hay hay comisiones a partir de las tres de repente poder verlo en paralelo a la sala en la mañana veamos qué proyectos hay a ver si podemos reunir ¿Les parece? Así que lo coordinamos nos juntamos aquí Álvaro nos puesta su oficina no hay ningún problema. Muy buen punto. Vale. Y pedir algunos datos también un insumo ¿Vale? Bueno yo quisiera además en mis puntos varios plantearles al al este es un mes muy importante eh viene la elección del fiscal nacional yo siento que y lo he planteado de que muchas veces siempre se se espeta al mundo político al legislativo al ejecutivo pero quien tiene a su aves el monopolio de la persecución de la acción penal pública es el ministerio público y efectivamente están pasando colados y también como lo he hecho ver muchas veces resoluciones de jueces extremadamente garantistas entonces me gustaría también pedir en la comisión como es algo tan importante es que y esta comisión se refiere a esa materia la designación del fiscal o la fiscal nacional es determinante en la persecución criminal no hay política de persecución criminal por parte del ministerio público en ciertos temas y lo que tenemos es en mi opinión dispares y discrecionales apreciaciones dependiendo de la fiscalía hoy día podemos tener que hay algunos algunas fiscalías regionales porque son verdaderos feudos algunas fiscalías regionales promueven por ejemplo eh en ciertos en ciertos casos oye solo consumo y en otros tráficos hay que unificar ese tema y hay que tener una persecución entonces yo le quería pedir eh como un acuerdo de comisión es que sobre todo la asignación del fiscal nacional que es tan importante y relevante por la situación que vivimos ahora el mes de noviembre sea lo más transparente posible yo sé que esta es una asignación donde participan donde participa el el porjudicial elaborando una quina el ejecutivo designando uno de esa quina que tiene que ser ratificado por el senado pero como cámara de diputados nos parece que tiene que ser muy amplio y transversal ese acuerdo y que además se conozca cuál es el programa cuál es el énfasis no nosotros no lo votamos solo el senado pero nos parece importante que la ciudadanía conozca cuál es el proyecto porque no necesitamos un burócrata o un administrador sino que alguien que de verdad también de señales concretas lo dije el otro día porque cuando hay problemas con carabineros o con políticos en buena hora hacen fila para salir en la tele en los medios dar dar noticias pero cuando hay una persecución criminal importante en narcotráfico en nuestros barrios muchas veces no están así que les quería pedir eso que lo tuviéramos como comisión también muy importante que también el senado nos diera la instancia de participar también igual podemos ir como diputados pero conocer también cuáles son los programas de los candidatos y también los podemos invitar es una posibilidad a la quina les parece les parece no para la quina son 19 a la quina para conocer antes que sea presidente claro les parece lo podemos elaborar vale y lo podemos invitar pero yo creo que como representante andrés es súper importante que la gente conozca en la medida que podamos transparentar una designación que es tan fundamental es la primera prioridad que tiene la ciudadanía quiere resolver el senado pero nuestra labor por eso hago ese punto político es transparentar ese tema relevarlo y también darle publicidad sí diputado doctor yo creo que directamente la comisión tenemos que dedicarnos a sacar proyectos de ley si seguimos invitando haciendo invitaciones o escuchando personas donde nosotros vamos a tener ningún tipo de injerencia a la decisión final independientemente de que sea muy atendible lo que vayan a decir me parece que es una pérdida de tiempo para la finalidad de esta comisión que es avanzar una agenda de seguridad robusta en atención a lo que está pasando en el país decide el senado de esa quina define el presidente de la república y el senado será el encargado de escuchar si no empezamos a abocar a funciones que tiene el senado donde no tengamos ningún poder resolutivo la verdad es que un saludo a la bandera entonces el que quiera escuchar a los cinco o al candidato bueno irá al senado a escuchar al candidato porque no la verdad es que no tiene mayor relevancia presidente esa es mi opinión respecto a ese punto muy bien diputado yonet no yo paternalmente tengo un batiz con el diputado lonton porque eh está estamos en una situación muy distinta hace cuatro o cinco años atrás en materia de seguridad estamos y y por tanto nosotros que somos la comisión de seguridad ciudadana lo menos sé que no nos compete el punto de vista legal yo eso eh se lo entrego completamente diputado lonton pero creo que que el próximo fiscal es extremadamente importante en lo 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 que viene en los próximos años y en ese sentido eh nosotros a lo menos por lo menos conocer como ha dicho el presidente eh y señalarle que que el tema no importa que nos interesa y que obviamente vamos a estar que nuestro rol además como fiscalizadores nosotros vamos a estar vigilantes de este de este proceso eh fundamentalmente eso y en el sentido también darle una señal a la gente siempre dice la ciudadanía al pueblo en fin a las personas darle una señal a las personas que eh que este tema para nosotros es trascendente toda vez que como acaba de decir la diputada Orsini este el este el tema número uno por lejos eh para la para las personas antes que incluso sus sus problemas sociales si tú si tú quieres que hay que este un problema social en todo caso pero eh pero efectivamente yo creo que eh eso es una señal y yo creo que no no es un saludo a la bandera eh Andrés no es un saludo a la bandera porque en el fondo eh nosotros es la señal que también le damos al al ministerio público eh respecto de de que este un problema de todos que nosotros ayudamos desde el punto de vista legislativo desde el punto de vista de la fiscalización pero este es un problema de estado y tenemos que todo embarcarlo en esto muchas gracias diputado este es un tema sensible lo vamos a trabajar a través del interno nos vamos a coordinar para la reunión con las expresa el día de mañana y este tema también lo podemos seguir viendo pero lo más importante para mí era relevar la materia que se conozca y que también nosotros ayudáramos a reflexionar en esa decisión porque nuestras bancadas van a incidir eh y nuestros partidos quienes pertenecemos a un partido político también inciden la definición en el congreso o sea en el senado perdón vamos a dar inicio entonces al proyecto de ley terminado los puntos varios le vamos a pedir eh a la orden del día gracias carito y esta sesión tiene por objeto continuar la discusión general del proyecto de ley iniciado en mensaje a su excelencia presidente de la república por el cual da inicio a la tramitación del proyecto modifica la ley dieciocho mil doscientos dieciséis para ampliar las hipótesis de expulsión como pena sustitutiva boletín quince mil cuatrocientos ocho guión veinticinco primer trámite constitucional y primero un trámite reglamentario con urgencia calificada de suma tal como se dio cuenta en la cuenta de esta sesión respecto a esta materia vamos a recibir la opinión acerca de este proyecto de ley del por parte del ministerio público nos va a acompañar la abogada de la unidad especializada en lado dinero del delito económico medioambiental y crimen organizado Uldeco doña Tania Gajardo y también el director de la unidad especializada en tráfico ilícito de astroperfacientes y sustancias psicotrópicas señor Luis Toleo quienes asisten por Zoom también vamos a recibir la opinión del defensor penal público don Carlos Mora en cuya representación a mí nunca me gustan las representaciones el otro día lo dije claro la abogada del departamento de estudios y proyectos señora Sandra Jaro que también asiste por Zoom el director ejecutivo de la fundación Paz Ciudadana don Daniel Johnson que nos acompaña también entiendo por Zoom Daniel muchas gracias Daniel y con quien vamos al inicio a este sesión y agradecemos la presencia del delegado presidencial regional de la región de Tarabacá don Daniel Quintero quien asiste junto a su jefa de gabinete señora Paula Salgado me parece muy importante que en estas materias también conocer la opinión de quien está en terreno sufriendo la problemática de la macrozona norte que también es muy compleja lo que vamos a hacer entendiendo que tenemos varios invitados una intervención de diez minutos porque este este proyecto ya lo expuso la ministra de justicia en su oportunidad y le vamos a dar la palabra y le damos la bienvenida también don don Daniel delegado para que nos exponga ahí se abrió bien eh muy buenas tardes a todas a todas presidente muchas gracias eh por la invitación la verdad que para nosotros como delegación presidencial de Tarabacá eh valoramos y agradecemos esta invitación enormemente porque nos permite poner de relieve la perspectiva local ¿No? Eh como bien decía señor presidente eh en el territorio las cosas se viven de manera distinta digamos ¿No? Y y me gustaría aquí quizás hacer algunos puntos que ojalá puedan tener alguna consideración por parte de los diputados y diputadas eh respecto a la tramitación de este proyecto de ley voy a tratar de hacer un marco general de la expulsión eh a nivel internacional hay distintos casos yo traje a colación algunos que que pueden ser de de relevancia eh como en el caso de Estados Unidos en general lo que se observa lo que la literatura eh muestra de manera sistemática es un giro crimigratorio como se ha denominado a nivel internacional eh que busca particularmente priorizar las expulsiones vinculadas a la comisión de delitos eso es eh lo que ha ocurrido particularmente en Estados Unidos después del nueve de septiembre eh y el atentado a las torres gemelas y a partir de ahí se inició todo un proceso de fortalecimiento y expansión de las capacidades de control tanto para expulsión de extranjeros como para internamiento de extranjeros que justamente lo que hoy día eh también en Estados Unidos tiene acaparada la agenda eh acá aparecieron una serie de programas de control prioritario como se han denominado eh que básicamente han apuntado a la identificación captura y deportación con preferencia como decía el internamiento y la expulsión de los extranjeros que son considerados como un peligro para la seguridad nacional o que hubiesen cometido algún tipo de delito una un un aspecto importante digamos de este giro que se produjo en Estados Unidos tiene que ver con la cooperación no tanto con la reforma normativa sino que más bien con las reformas logísticas o la reforma operativa que se dieron entre distintas agencias de control particularmente para intercambiar información mejorar la capacidad de detección de los sujetos deportables como el caso del criminal alliance program y el secure communities eh en el caso del reino unido la border act del 2007 lo que hace básicamente es que amplía las capacidades de control migratorio entrega la posibilidad de que todos los presos extranjeros que sean susceptibles de deportación eh trae el cumplimiento a la condena puedan ser efectivamente deportados la en el caso del reino unido la expulsión es obligatoria cuando el sujeto extranjero eh esté condenado a una pena de al menos un año de prisión o hay una regla especial aplicable a la a los quienes son comunitarios digamos de la unión europea eh de dos eh de dos años en el en el caso de los de los presos extranjeros lo que se ha hecho particularmente en el reino unido es concentrarlo en algunos centros penitenciarios específicos eh que cuentan con agentes migratorios y pueden por lo tanto hacer eh una serie de verificaciones digamos tanto de identidad como de otros antecedentes eh y que pueden permanecer recluidos después de la condena a la espera de la ejecución de la expulsión de todas maneras con todos estos giros y aumentos de capacidades al menos los datos muestran que entre el dos mil nueve y el dos mil dieciocho las expulsiones de condenados representaron no más de el veinte por ciento oscilaron entre el diez coma ocho y el veintiuno coma ocho por ciento durante todo este periodo en el caso de España eh existen diversos mecanismos de expulsión tanto administrativa como penal en el caso de las expulsiones penales tenemos expulsiones que son impuestas como sanción punitiva por la comisión de delitos eh asimismo también tenemos la expulsión administrativa por contar con antecedentes penales previos eh y tenemos la expulsión de ciudadanos comunitarios que solamente se puede aplicar por motivos graves de orden público o seguridad pública en el caso de la expulsión que se impone por comisión de delito opera como sustitutivo de la pena de prisión tal cual como ocurre aquí con la ley veinte mil seiscientos tres eh y ha experimentado sucesivas ampliaciones de su alcance pero en el caso español yo diría que lo interesante es que y quizás es el punto que me gustaría hacer más que las modificaciones normativas lo que se produjo durante los últimos la última década es una priorización de los condenados y también un cambio logístico y operativo en la forma en que se procesan y se tramitan justamente esta estas medidas de expulsión otro elemento importante de la experiencia comparada tiene que ver como decía por un lado el giro crimigratorio que prioriza la peligrosidad de los extranjeros que cometen delito y por lo tanto apunta a las expulsiones hacia allá eh sino que también una situación que se ha verificado no solamente en el ámbito europeo sino que también en distintas eh jurisdicciones a nivel internacional es lo que se conoce como la deportation gap o la brecha de deportabilidad es decir la diferencia que existe entre las expulsiones que son dictadas y las que son efectivamente aplicadas eso en el caso chileno eh fue bastante llamativo durante la década dos mil diez dos mil veinte donde quedaron más de veinte mil quinientas expulsiones administrativas sin poder ejecutarse confirmando de alguna manera la tesis que hemos visto en otros países como pueden ver en el cuadro eh el país que tiene mejor rendimiento de aplicación de expulsiones que efectivamente dicta es Reino Unido con cerca de un noventa por ciento pero si se fijan en el resto de los porcentajes la verdad es que son bastante dispares y tienden a ser en general menores al cincuenta por ciento eso es lo que muestra digamos la la experiencia comparada ahora en el caso de Chile yo un tercer punto que me gustaría hacer en esta presentación es que lo que se está discutiendo acá hoy día en este congreso no es un mecanismo nuevo porque la expulsión por motivos penales en Chile existe desde el año lo lo explico el tiro lo explico el tiro no es una falta de ortografía es parte de la redacción original de mil mil novecientos dieciocho eh de la ley tres mil cuatrocientos cuarenta y seis que efectivamente tenía eh obviamente empleaba otro lenguaje cierto eh era era otro contexto eh podemos conversar después más sobre eso yo a mí me interesa mucho esa parte eh lo quise mantener por eso en comillas eh pero básicamente el año mil novecientos dieciocho lo que hace Chile es incorporar un mecanismo que ya existía en otros cuerpos normativos de la región particularmente en Brasil en mil ocho noventa Argentina en mil novecientos dos y esta legislación que es conocida como la ley de residencia se fueron eh replicando en otro en otras legislaciones también eh no voy a leerlo todo por razón de tiempo pero le puedo evidentemente compartir esta presentación sin ningún sin ningún problema eh si nos vamos más adelante la segunda eh legislación normativa o sea perdón la última modificación normativa que consideró la expulsión por motivos penales en Chile justamente el decreto ley diez noventa y cuatro de mil novecientos setenta y cinco que consideraba una serie de hipótesis tanto eh imperativas como discrecionales para que la autoridad migratoria pudiera disponer de la expulsión por eh tener condenas anteriores o cometer delitos durante su permanencia en el país en el caso de la reciente ley veintiún mil treinta y cinco eh efectivamente también se replican muchos de estos conceptos que permiten la expulsión de extranjeros condenados o que o por comisión de delito o que estén sindicados por cometer delitos según eh la gravedad eh por lo tanto básicamente lo que me interesaba hacer aquí el punto es que lo que estamos discutiendo no es un mecanismo nuevo sino que es un mecanismo que tiene más de cien años en Chile eh y que por lo tanto creo que eso nos debiera situar el debate respecto de qué es lo que realmente busca este proyecto de ley eh en el caso de la ley veinte mil seiscientos tres aparece en efectivamente en el año dos mil doce como parte de la discusión de la pena sustitutiva eh aparece la figura del artículo treinta y cuatro que justamente el que permite conmutar la pena para aquellos extranjeros que estén condenados a menos de cinco años o hasta un máximo de cinco años cierto y que no tuvieran residencia legal en el país eh y a ellos efectivamente se le puede aplicar la pena de expulsión acá yo quisiera hacer un punto eh trayendo colación digamos parte del territorio y es que Tarapacá a diferencia de todo lo que ocurre en el país siempre históricamente ha tenido niveles o porcentajes digamos de población extranjera muy por sobre la media nacional ¿Sí? Tanto a comienzos de del siglo pasado como en las últimas décadas y de hecho hace hace algunos días no me ha salido el informe del INE digamos que corrige eso aunque no considera a la población en situación irregular. Entrando de lleno en estos tres minutos que me quedan en la priorización de la expulsión penal así como se ha visto un giro migratorio a nivel internacional también en Chile hemos visto una priorización de las expulsiones por la comisión de delitos tal como ocurre con la ley dieciocho mil dos dieciséis y si ustedes ven en el gráfico desde que entra en vigencia el año dos mil trece ya en aplicación la esta normativa eh en el año dos mil diecisiete se produce justamente un giro en cuáles son las que son más fáciles de de ejecutar digamos hay una priorización eh que si recordarán digamos estaba el compromiso el de en entonces el ministro Chadwick de expulsar dos mil inmigrantes durante el año dos mil dieciocho bueno eso efectivamente se logró gracias a la priorización de expulsiones por motivos penales eh y eso es efectivamente lo que ha venido sucediendo durante el último tiempo pero acá eh también tenemos nosotros la brecha de deportabilidad porque en el caso de las expulsiones administrativas que crecieron enormemente eh durante los últimos años y particularmente después del proceso de regularización extraordinaria del año dos mil dieciocho eh si ustedes ven la línea punteada digamos que van decayendo el porcentaje de ejecución de expulsión eh en general la administrativa y penales que se que se impusieron durante este periodo bajó al ocho coma seis por ciento entonces tenemos nosotros yo creo que ambos elementos digamos que están a nivel internacional están hoy día ocurriendo en nuestro país con el giro crimine migratorio priorizando las expulsiones penales pero también con el el digamos el problema de la del gap de la brecha de portabilidad eh y acá también les quiero traer un punto digamos más regional y es que las expulsiones estos son datos del año dos mil diecinueve solamente para hacer un ejercicio digamos de ver dónde se están expulsando más nosotros somos la región que más expulsa extranjero que más materializa expulsiones de extranjero en todo Chile eh si lo llevamos eso a tasa cada cien mil habitantes la verdad que tenemos ocho coma dieciséis veces la la media nacional quince veces la la tasa que tiene la región metropolitana además concentramos dos de cada tres expulsiones contra personas bolivianas en una región que como dije tiene patrones históricos de movilidad siempre por con porcentajes superiores a la media nacional pero que además eh hoy día particularmente se ha ido creciendo y el cálculo más o menos da que un uno de cada cinco personas en la región es efectivamente extranjera de ahí la relevancia de este proyecto de ley para la región ¿Sí? Eh y finalmente creo que estoy dentro del tiempo presidente el por qué es importante este proyecto de ley porque como decía este mecanismo esta facultad no es nueva dentro del ordenamiento jurídico chileno sino que en realidad aquí lo que estamos discutiendo creo yo con mucho respeto es no tanto una medida de control migratorio sino que más bien una medida de control penitenciario y del sistema penal ¿Por qué? En nuestras cárceles y particularmente en la cárcel de alto auspicio el cuarenta perdón sé qué fue el porcentaje el cuarenta y cinco por ciento de las personas que están hoy día en nuestras prisiones de la región de Tarapacá son personas extranjeras la mayoría de ellas por delitos vinculados a la ley veinte mil en pequeñas cantidades entonces hoy día cuando queremos discutir un plan nacional contra el crimen organizado donde queremos poner los acentos respecto de las grandes estructuras delictuales eh la verdad es que tener dentro del sistema penal eh la imposibilidad de poder expulsar por infracción a la ley veinte mil nos produce un atocho en dos momentos importantes primero en el ministerio público nosotros somos la región que tiene más audiencias de juicios orales por fiscal en todo Chile y además somos la región eh que tiene mayor proporción de población extranjera en las cárceles la mayoría de ellas repito por ley veinte mil la gracia es que las expulsiones penales tienen un porcentaje de ejecución por sobre el noventa y cinco por ciento por lo tanto lo que estamos discutiendo acá creo más que una medida de control migratorio es una medida que nos permite descomprimir el sistema penal descomprimir el sistema penitenciario y poner los acentos ahí donde realmente tienen que estar que es respecto de la persecución la prevención y la fiscalización del crimen organizado que en nuestra región está produciendo graves conmociones hemos tenido noticias lamentables durante la última semana incluso durante la última hora hay dos personas fallecidas durante las últimas veinticuatro horas producto de homicidios que están vinculados a crimen organizado por lo tanto para la región es importante hoy día poder avanzar y mejorar las capacidades de persecución penal en aquellos delitos más graves y esta es una medida que en la experiencia comparada existe y que permite descomprimir tanto al sistema penal como al sistema penitenciario lo cual sería tremendamente beneficioso para la región señor presidente muchas gracias muchas gracias estimado delegado además por concluirse al tiempo cosa que es el primero que lo ha logrado en esta comisión así que vaya nuestro agradecimiento tenemos cinco minutos de preguntas para el delegado presidencial diputado oraya diputado longton presidente diputado cristiano alaya y pulgar vamos a partir con las preguntas diputado oraya gracias presidente por su intermedio saludar a todos que están presentes también telemáticamente y quería preguntarle al delegado respecto de lo último que afirma el que la gran mayoría de las causas están asociadas a microtráfico y que estaban los penales colapsados de respecto de esto y ocurre que quisiera saber su opinión respecto a lo siguiente cada vez el microtráfico es el que permite que más personas estén entrando individualmente a la cadena de de distribución de drogas y cada vez además son de menor edad entonces cómo entiende usted o cómo hace compatible este tema de la expulsión en el fondo decir mira ataquemos la organización criminal la grande que estamos todos de acuerdo pero en el día a día y usted lo debe ver en el territorio socialmente entonces se está expandiendo sin control de hecho nosotros hemos presentado un proyecto de ley que precisamente lo que busca es ponerle un cuantum a la cantidad de droga que se puede traficar bajo concepto de microtráfico objeto que eventualmente sea procedente la prisión preventiva y el cumplimiento total de las penas respecto de quienes ingresen para evitar que esto siga creciendo como está creciendo en todas las comunas de Chile eso presidente muchas gracias diputado oraya diputado longton bueno primero agradecer la exposición versión muy completa y eso se agradece porque es un material que nos puede servir para tramitar el proyecto yo me quedo con algunas partes a ver usted señaló que esto era un problema carcelario principalmente más que migratorio o criminal y yo creo que eso hay que dejarlo claro porque en los momentos que estamos viviendo donde principalmente estamos viviendo una ola delincuencial en todo aspecto uno creería o que pensaría que los énfasis deberían estar puestos en la criminalidad y en combatir la delincuencia más que obviamente ceñirnos a descomprimir las cárceles porque es una tarea del estado que tiene que ver con crear más cárceles y crear mejores condiciones para las personas privadas de libertad ahora dicho eso que le parece que se hayan incluido otros delitos porque aquí no solamente es microtráfico están incluidos parte importante de los delitos de la ley veinte mil porque desde el momento que se dice cinco años y un día se cambia la ley como estaba planteado originalmente o como está planteado para los nacionales porque para los nacionales son cinco años y la ley antes de la modificación eran cinco años pero hoy día se incorporan cinco años y un día y eso incorpora delitos como la elaboración de las drogas elaboración de elementos que sirven para producir drogas suministrar drogas a personas menores de dieciocho años facilitar el bien bienes para el tráfico de drogas asociación ilícita delitos de organización y cometidos individualmente por lo tanto hay delitos de mayor gravedad que el burrero que es la persona que le encargan que ingrese droga que principalmente creo yo para lo que está destinado al proyecto entonces es una incorporación que hace el proyecto que yo no sé por qué lo hacen y lo incorporan entendiendo que las personas que van a ser expulsadas al no tener control de las fronteras pueden volver a ingresar por donde vinieron entonces si son delitos graves se genera una sensación de impunidad muy grande si es que esa persona que cometió un delito grave después vuelve a ingresar por donde entró entonces quisiera preguntarle qué opina respecto a eso y qué opina de que los extranjeros que sean expulsados no cumplan la pena en su país de origen entendiendo de que esa persona puede volver a ingresar porque hay un descontrol migratorio la ministra acá nos señaló que solamente el dos coma siete creo si no me falle la memoria dos coma tres pero esa es una cifra hay una cifra negra que nadie tiene que nadie tiene cómo se llama que nadie tiene el conteo o nadie la tiene clara principalmente porque esa persona puede precisamente no ser no tener ninguna causa judicial porque no ha cometido ningún delito por lo tanto no sabemos cuánto de esa migración irregular que este año ha siendo a cuarenta mil y que en total ciento son ciento veintisiete mil ha vuelto a reingresar o no entonces yo no sé si ese temor está precisamente porque no tenemos control de nuestras fronteras de que precisamente el trabajo del ministerio público pueda incrementarse aún más por estos burreros que le dicen saben que ingresa a chile porque va a cumplir solamente unos meses de prisión lo van a expulsar y puede volver al negocio eso gracias por eso muchas gracias diputado como siempre diputado cristiano araya su pregunta gracias presidente saludar al delegado por su presentación lo primero a reconocer la cita del caso norteamericano eeuu muchas veces un buen referente pero le faltó mencionar que eeuu es el país que más invierte en el mundo en control fronterizo y es precisamente la gran falencia que veo en este proyecto usted que está en la zona nos podría aclarar qué nos puede garantizar de que una vez que beneficiemos porque esto un beneficio para un extranjero un derecho a poder cometer un delito ser condenado en chile cumplir un tercio de la condena y poder volver a su país que no puedan ingresar hoy tenemos una invasión delictual que es distinto al problema migratorio tenemos un ingreso permanente y robusto de delincuentes de alta peligrosidad hay narcotráfico hay problemas bastante serios pero no tenemos ninguna capacidad ahora de poder controlar nuestras fronteras entonces sólo lo que estamos haciendo es liberar en este caso personas condenadas dejar en la frontera y no hay garantía si usted me puede mencionar cosas distintas de que podamos controlar la frontera para que ellos no ingresen hoy ingresan familias de esfuerzo honestas sacrificadas por la frontera y no tenemos capacidad de poder controlarlas a ellas qué garantía vamos a poder tener de controlar a alguien que ha sido condenado o que es parte de una red de narcotráfico como pueden ser algunas de las personas que obtengan este beneficio gracias presidente muchas gracias diputado oraya estimado legado si usted nos puede contestar que después viene una segunda rondale bueno muchas gracias señor presidente los diputados diputados por sus consultas respecto de la primera consulta el tema del microtráfico el cruce de frontera me parece que quizás sería interesante avanzar en una discusión que permita distinguir justamente si se refiere a la venta o al transporte porque hoy día buena parte cuando yo mencionaba este grueso de causas que eran por microtráfico buena parte de ellas y hablo de ellas porque la mayoría son mujeres son capturadas en bolivia o en otros en otras rutas de tránsito y son obligadas a transitar o cooptadas de alguna manera a transitar portando droga sin que necesariamente ellas constituyan en sí mismos un sujeto criminal y eso es algo que se puede ir discutiendo de hecho hay alguna investigación algunas causas que son bien interesantes en esa materia quizás sería bueno distinguirlo ambas realidades creo que son realidades bien bien distintas en el caso de la pregunta del diputado longton señor presidente yo entiendo que este proyecto tiene como al menos dos dimensiones digamos una es eliminar la frase que aparece en la ley 21.000 tras 25 que prohíbe de alguna manera cierto opone un freno a todos los delitos de la ley 20.000 y por lo tanto genera un atasco importante digamos particularmente considerando la realidad de la región y entiendo en esa línea que la la figura de cinco años y un día está particularmente pensada sino para la expulsión como pena de mixta cierto y en ese sentido tendría el mismo quantum de pena que tienen los otros delitos que también pueden ser sujetos de pena mixta como en el caso de la libertad vigilada o la libertad vigilada intensiva donde se exige el tercio de cumplimiento más el el canje con en el caso de la libertad vigilada son cinco y uno entiendo ahí me corrigen yo al menos la revisión que dice eran cinco años y un día de la pena mixta de la pena mixta es como esta idea que es como estaba como esta idea digamos si de hecho el único cambio que se hace entiendo yo chico la señor presidente gracias los extranjeros preguntaba también el diputado Longton sobre los extranjeros que no cumplan su país y pueden volver yo diría que acá hay dos dos cuestiones que son importantes del artículo 34 uno es que se realiza la sustitución de la pena con la prohibición de reingresar por 10 años es una prohibición formal no material y en ese sentido cuando las personas son efectivamente encontradas retornando al país están obligadas a cumplir el saldo de la pena efectiva en prisión y ahí el lazo digamos con la pregunta del diputado ahora ya cómo garantizamos la capacidad de control de fronteras y ahí yo diría que tenemos que fortalecer la soberanía del estado y eso implica que el estado debe tener la capacidad de ejercer la supremacía en todo el territorio y de controlar a todas las personas por lo tanto en la medida que sólo pensemos en un control de fronteras ahí físicamente en el límite y no un control interno también evidentemente nos estamos perdiendo una oportunidad acá el gobierno también está avanzando en el reconocimiento biométrico que va a permitir hacer un catastro generalizado de las personas y por lo tanto vamos a poder distinguir cada una de sus realidades y que efectivamente tenía alguna condena anterior o si efectivamente fue sustituida su pena y por lo tanto podría cumplir la el saldo de la pena en prisión de hecho lo pone como requisito muchas gracias delegado tiene la palabra el diputado pulgar luego la diputada placencia y finalmente el diputado leal muchas gracias presidente por su intermedio saludar al delegado presidencial y no sé si escuché mal o hago la consulta respecto al dato de la cantidad de fiscales dedicado de manera exclusiva al tema de la migración y qué equipo de los órganos auxiliares ya sea carabineros investigaciones están apoyándolo en en esa tarea de manera exclusiva de manera exclusiva que un fiscal salga de todas las funciones y diga este fiscal es única y exclusivamente al tema de migraciones si tiene ese dato muchas gracias presidente muchas gracias francisco diputado pulgar perdón tiene la palabra diputada placencia gracias presidente por su intermedio saludar la exposición del delegado y a mis colegas que también están acá en la sala y telemáticamente yo entiendo que hay varias dudas que no tienen que ver directamente con este proyecto de ley pero que efectivamente hay una necesidad de ver cuál es un diseño el diseño que tenemos como estado a través de la acción del gobierno para generar mecanismos que permitan llevar adelante medidas no que como usted bien dice no tienen como objetivo el control migratorio sino que más bien el control de delictivo acá es donde me hago eco de una pregunta que también le hicimos a la ministra pero que todavía está en proceso y me gustaría saber su opinión el grado de colaboración que podemos tener de países vecinos por ejemplo o de países que digamos sería necesario indispensable por el origen migratorio de quienes están delinquiendo en nuestro país tener la posibilidad de hacer una deportación efectiva pero que además exista algún registro porque una de las cosas que acá razonablemente a mi juicio generan dudas es respecto a que esto sería como una pena sustitutiva acá pero que en el fondo esa deportación permitiría a esta persona estar libre en su país si es que no tiene antecedentes o no está digamos con antecedentes que que se le requiera por parte de la justicia no eso por una parte y lo otro me gustaría saber también como para poder aterrizar un poco el análisis a su juicio o de acuerdo a los antecedentes que se tienen el grado de peligrosidad de las personas porque creo que usted ha dado en el clavo cuando dice igual hay que hacer una distinción racional no eh que es distinto la venta de droga que el porte o el transporte de droga sobre todo pensando en las condiciones en las que se da eh y y además estamos hablando de microtráfico en su mayoría por lo tanto eh creo que no es menor hacer la distinción por grados no para que pensemos en racional y no en eh digamos eh no sé como de pronto se tienden a a magnificar algunas cosas que no nos permiten tomar buenas decisiones y como nosotros en su mayoría no conocemos todos los elementos los invitados e invitadas nos aportan en aquello no y usted que conoce la realidad más directamente sería bueno poder tenerlo de primera fuente. Gracias. Muchas gracias diputada Plasencia por por lo breve de su pregunta. Breve. Tiene la palabra el diputado Leal. No, el récord lo tiene en Longton, de todas maneras diputado Plasencia. Ahí sí. Yo solo quisiera preguntarle al delegado el. Si si lo si lo ha hablado con con el con su gobierno, si hay disposición de 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 modificar algunos aspectos del de la propuesta para dejar claro eh nosotros presentamos junto al diputado acá Alessandro un proyecto de ley para expulsión. Pero si un poquito a determinados delitos. Entonces, ¿cómo nos aseguramos que los delitos más graves no se van a no van a volver a ingresar al país? Entonces, si hay voluntad para que quedan cinco años un día. Hay 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 voluntad para bajarlo a cinco años porque eso implicaría mucho una redaja bastante importante porque ese cinco y uno hace una gran diferencia con hasta cinco porque partidió en presidio eh menor en su grado en presidio mayor. Entonces, si hay voluntad o no el ejecutivo de 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 hacer esa modificación o alguna indicación. Gracias diputado Leal. Una precisión me pidió el diputado. Sí, solamente señor delegado, si usted tiene cifras de las ejecuciones judiciales y administrativas que se han llevado a efecto durante este dos mil veintidós en su región. Datos de expulsiones judiciales o y administrativas que se han llevado a efecto durante este dos mil veintidós en su región. Araya y diputado Leal por su precisión en las preguntas. Estimado delegado. Muchas gracias presidente, agradecer a todos y a todas sus sus consultas. Eh reparto al tiro la 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 consulta, no traje los datos acá, pero sin duda los podemos hacer llegar si es que si es que eso es posible, digamos, ningún problema. Eso no me voy a notar ahí que lo lo compromete. Eh a ver, en el caso de los fiscales y los órganos auxiliares, eh bueno, señalar de entrada, digamos, que efectivamente no hay un fiscal exclusivo para migración, digamos, ¿no? Eh recordar que la misma ley veintiún veinticinco eh despenaliza el ingreso clandestino, digamos, como un delito y pasa a ser una una falta administrativa, pero acá yo quiero agradecer la oportunidad porque me permite decir lo siguiente. Eh en la provincia de Altamarugal, que es la provincia que colinda justamente con el mayor productor de droga a nivel internacional, eh Bolivia, tenemos un fiscal, un fiscal que tiene cuatro mil causas, es probablemente el fiscal que tiene más causas en el al año en todo el ministerio público, y eso es algo que probablemente eh deba ser corregido, yo sé que no es materia del proyecto que se está discutiendo, pero me interesa eh en algún momento tener la oportunidad de decirlo, eh porque efectivamente tenemos una una falta de dotación de fiscales, y el gobierno por lo menos lo que ha estado haciendo es atender las necesidades que hoy día tienen eh particularmente eh las fiscalías locales y regionales de de Tarapacá y del de la zona norte en general para poder entregar herramientas auxiliares, digamos, para abogados asistentes, eh personal de apoyo, equipamiento para investigaciones, eh de inteligencia, etcétera. Pero sin duda que esto requiere una un fortalecimiento de las capacidades de persecución penal, y eso pasa necesariamente por también la revisar la dotación de de fiscal. Eh así que si el diputado Alonso logra efectivamente juntarse con los candidatos a fiscal nacional, eh ojalá poder poner este tema en carpeta porque lo la verdad que la dotación de fiscales en la región es bastante crítica, ¿No? Eh en el caso de la diputada Plasencio, eh el grado de colaboración con países, el grado de colaboración con países vecinos, eh hay efectivamente colaboración con países vecinos, de hecho, como mostraba en algún momento en el gráfico, quienes más son deportados son bolivianos y peruanos, porque son excursiones logísticamente más más fáciles de realizar, son por tierra, digamos, se hacen traslados intrapenitenciarios, y eso lleva a que tengan un mayor grado de efectividad, digamos, en su materialización. Eh entonces, efectivamente hay, tenemos falencias, por cierto, hay falencias con Venezuela, en el caso de las expulsiones, hay falencias con Bolivia, en el caso de las reconducciones, eh y son situaciones que de hecho justo aproveché el viaje para pasar hoy día a ver a la subsecretaria de relaciones exteriores y plantear justamente algunos de estos temas de de coordinación. Eh en el caso del registro de la deportación efectiva, efectivamente se lleva un registro, eh esto es bien importante señalarlo, señor presidente, porque en el para para claridad, digamos, de 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 los diputados, diputadas, cada vez que se materializa una expulsión penal, el registro civil toma no solamente las huellas dactilares, sino que también toma un registro biológico, eh para ser incorporado en el ADN, digamos, en el registro ADN, por lo tanto tenemos un registro desde el año dos mil doce, no es algo reciente, sino que esto se se viene ejecutando de esa de esa manera. Y respecto a la pregunta sobre los grados de peligrosidad, de cómo podemos distinguir, yo por el tema de tiempo quizás no me puedo explayar, pero sí les invito a leer un informe que hizo eh la Defensoría Penal Pública el año dos mil dieciséis de la antropóloga, si no me equivoco, Francisca Fernández, si si pronuncie mal su nombre, me me excuso, eh pero ella hace una tipología que también lo puedo hacer llegar eh señor presidente, ella hace un una tipología respecto de las mujeres que están encarceladas a esa fecha por delitos relativos a la ley veinte mil, y es dramático eh observar cómo la mayoría, la gran mayoría de las mujeres que están encarceladas por delitos eh relativo a droga, a transporte y no a venta, eh son primero son mujeres, segundo son mujeres bolivianas, tercero son mujeres bolivianas aymaras, cuarto son mujeres bolivianas aymaras que no dominan el idioma castellano y que además presentan como característica común eh condiciones especiales de vulnerabilidad respecto por ejemplo a un familiar enfermo, a una deuda familiar, eh a hijos con algunos problemas de salud y que son situaciones que yo creo que son de extrema gravedad y que deben ser perseguidos por parte del Estado. Eh y respecto a la pregunta del diputado leal eh la verdad que yo no me puedo referir a la propuesta del gobierno, no no soy la autorizada, es la ministra de justicia la que está llevando adelante esta discusión, pero sí eh repetir, reiterar, digamos, lo que señalaba, que de hecho está aquí en el en el mismo documento que tenemos todos en la mesa, que la modificación respecto de la expulsión como pena sustitutiva es para penas hasta cinco años, y son en cumplimiento de libertad tal cual como son el resto de las penas sustitutivas, y en el caso de la regla que incorpora cinco años y un día, es respecto de las penas mixtas, tal cual como ocurre con el resto de las penas mixtas, es decir, no hay una distinción especial respecto de esto, eh sino que se aplica la misma regla general, pero con una modificación que es justamente la expulsión del país con la prohibición de no retorno por por diez años. Yo diputado, eh diputados, diputadas, presidente, quisiera agradecer de verdad la oportunidad de la de la comisión para poner de relieve las necesidades regionales, eh y la perspectiva desde el territorio para discutir un proyecto tan importante como este. Muchas gracias delegado, lo hemos hecho, lo hemos hecho anteriormente con justamente el proyecto de ley que se presentó también en el norte con el plazo o con la forma de solicitud de ampliación de detención, y también escuchamos a las autoridades locales, nos parece importante hacerlo en esta comisión, así que agradecer su exposición. A continuación, le vamos a ofrecer la palabra también durante diez minutos a eh la fiscalía nacional, nos puede seguir acompañando delegado, no hay ningún problema, si usted así lo estima, y vamos a oír a la abogada de la unidad especializada de la Uldeco, doña Tania, Tania Gajardo, y al director de la unidad especializada en tráfico de estupefacientes, don Luis Toledo, quienes pueden compartir el tiempo. Estimada Tania, usted tiene la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente, por su intermedio, me dirijo entonces a la comisión, cinco minutos, muy muy cortita en la opinión de de la Fiscalía Nacional en este punto. Eh respecto de eh el artículo treinta y tres bis eh esta propuesta, como bien decía, señalaba el delegado, eh en el fondo replica la misma posibilidad que tendrían las personas condenadas a apenas hasta eh cinco años y un día, ¿cierto? Eh respecto del artículo treinta y tres actual, en vez de optar por una libertad vigilada intensiva, sería la opción de la expulsión, lo que nos parece correcto, ¿cierto? Entre que las personas estén eh en este régimen de libertad vigilada intensiva y sean expulsadas, la verdad es que eh permitir permitiría no aumentar tanto la población penal eh sobre todo cuando se trata de personas pertenecientes a bandas criminales extranjeras, que eh causa otra externalidad, es cierto, dentro de 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 las cárceles en Chile, como se hizo ver en el proyecto. Eh no no vemos ningún inconveniente respecto de de este artículo propuesto treinta y tres bis y respecto de eh la modificación al artículo treinta y cuatro eh la verdad es que la verdadera dicotomía está entre optar porque las personas eh que son condenadas apenas menores de cinco años puedan o ser expulsadas o bien eh tener otro beneficio de la dieciocho mil dos dieciséis como sería por ejemplo una libertad vigilada del artículo treinta y dos. Por lo tanto eh no es la dicotomía no es si la persona va a cumplir efectivamente la pena en Chile o va a ser expulsada sino que puede optar a cualquier otro de los beneficios eh o bien ser expulsada y frente a eso la verdad es que eh el el proyecto nos parece que propone una solución correcta que es eh esta expulsión en las penas de menos de cinco años en vez de que la persona se quede en el territorio nacional bajo otra sustitución a la que tendría derecho igual por la dieciocho mil dos dieciséis cumpliendo los requisitos eh y a esto incluso eh se podría sumar los delitos que quedaron fuera si es que fuera eh alguna propuesta en ese sentido pero hasta lo que está en este momento eh nos parece correcta la la propuesta. Doy la palabra entonces también a al al director de la unidad de droga don Luis Toledo. Don Luis Toledo, lo escuchamos. Muy buenas tardes señor presidente, saludar por intermedio a toda la comisión. Eh simplemente eh manifestar eh la misma opinión de Tania en el artículo treinta y cuatro en términos concretos y abundar en lo siguiente, el artículo treinta y cuatro en términos concretos lo que nos preocupa quizás o lo que mantenemos es que efectivamente esta eh esta pena sustitutiva debería ser aplicable a delitos de menor lesividad principalmente orientada a aburreros, a a bajados, a tragadores de de estoy hablando solamente lo que dice relación con la ampliación de los delitos de la ley veinte mil. Sin embargo, lo anterior entendemos no considera cómo se llega a esta pena, es decir, estoy hablando de aplicación de eh de eh atenuante de origen ordinario del once seis y el once nueve estoy hablando de irreprochable conducta anterior o bien derechamente de colaboración sustancial, ambas mezcladas para llegar a una sanción menor y por lo tanto efectivamente quizás conductas de mayor lesividad podrían eh terminar siendo sancionadas con una sanción bastante inferior adquiriendo este 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 rango de penas sustitutivas. Creemos que el el tema está, esto cruza todas las medidas sustitutivas, sin embargo, nos parecería adecuado excluir, por ejemplo, de las penas sustitutivas, el hecho de que las personas beneficiadas con estas penas pertenezcan a una banda, a una agrupación criminal, o a una organización criminal. O cuando la sustancia, en el caso de tráfico, las sustancias traficadas, eh, sean mezcladas, o bien, eh, incrementen el daño a la salud pública, eh, siendo manipuladas por sus, por las personas que las venden. Eh, o cuando el delito se se trate o se o se cometa utilizando operaciones de comercio exterior. Eh, eh, este este tipo de situaciones lo 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 controla la legislación española como eh conductas de extrema gravedad en el tráfico. Sin embargo, en este caso en particular, por la aplicación de de simplemente de atenuantes ordinarias, podríamos llegar a rango de pena sustitutiva con, reitero, con conductas bastante más lesivas para la salud pública que la que se pensó originalmente en el proyecto. Si está pensado solo para microtráfico, quizás una alternativa más fácil sea hablar derechamente del artículo cuarto de la veinte mil como eh personas sujeta a este a este beneficio o a esta eh sanción de pena sustitutiva de expulsión. Es eso, señor presidente. Muchas gracias, don Luis, eso nos clarifica mucho, además, una posición bien importante para acotarlo, porque uno de los puntos de debate que que se ha abierto en la discusión es justamente la cuantía de la pena o qué tipo de delitos, qué catálogo de delitos entra, habíamos visto y la discusión también del gobierno rebajar a cinco, pero me parece muy bien también el poder circunscribirlo a un tipo específico eh penal determinado. Así que muchas gracias a Tania y a don Luis por su claridad en la exposición. Ahora me gustaría ofrecer la palabra a la Defensoría Penal Pública y nos acompaña la abogada del Departamento de Estudios y Proyectos, doña Sandra Jaro. Tiene la palabra Sandra, por favor. Buenas tardes, señor presidente, con su intermedio también saludar a los demás eh señores diputados y señoras diputadas presentes en esta en esta sesión. Voy a compartir una una presentación. Ahí está. Perfecto. Bueno, eh. En primer lugar, circunscribir cuál ha sido, digamos, la la discusión que presenta este proyecto de ley que latamente ha sido discutido en orden, analizar la incidencia que tiene esta modificación en la inclusión del artículo treinta y tres bis, que es la pena mixta con expulsión, eso en primer lugar. Eh en segundo término también eh lo que dice relación con el proyecto eh en materia de expulsión. Bueno, en primer término quisiera eh manifestar las consideraciones generales que eh hemos visto respecto a este proyecto en cuanto a que la ley veintiún mil trescientos veinticinco eh que contemplaba esta pena sustitutiva de expulsión en el país únicamente para las personas que hacían un ingreso ilegal, ¿No es cierto? Con la entrada en esta nueva ley eh se amplía, digamos, eh el proyecto eh y la ley en definitiva a las personas que tienen residencia legal en nuestro país. Ya por lo tanto aquí ha existido de alguna manera una ampliación, digamos, del grupo de personas a quienes podría ser sujetos de la expulsión, como también eh desde otro punto de vista una restricción en orden a los delitos. En ese sentido, eh creemos que es importante mencionar eh las normas constitucionales que también deben ser consideradas en relación con el precepto. Eh aquí los menciono, ¿Cierto? El artículo primero, el artículo diecinueve, número dos y tres, que van vinculados precisamente a dos principios fundamentales que son la dignidad humana, perdón, y la no discriminación e igualdad ante la ley. Eso vinculado eh y lo voy a señalar a modo muy general en orden a considerar que no existe un trato desigual a las personas que se encuentran en situación similar. Esto básicamente por el hecho de ser personas extranjeras e incluso personas que no tienen antecedentes penales eh y por otro lado que no existe a nuestro juicio un fundamento para este trato distinto considerando también eh cómo se regula en la ley los distintos puntos o las distintas materias de exclusión en cuanto a los delitos que están eh consagrados aquí. Ahora quisiera eh pasar a analizar de manera muy clara eh la normativa de la ley dieciocho mil doscientos dieciséis para sentar un marco eh en cuanto a que la pena de expulsión como primer eh ámbito de discusión no tiene una aplicación general es decir no no hay una aplicación indiscriminada y eso en virtud de lo que la propia ley dieciocho mil doscientos dieciséis establece. Eh es importante traer esto a colación porque las exclusiones generales en muchos casos se convierten en la regla general. Ya no es la regla general la posibilidad de acceder a una expulsión sino que aquí las exclusiones generales hacen lo suyo y en pocos casos en en los que se permite eh digamos que se expulse a una persona extranjera. Aquí lo menciono digamos de manera en un listado pero ya traduciendo un poco la ley dieciocho mil doscientos dieciséis que siempre hace la referencia a los artículos para señalar en el fondo que estos son los casos en los que será imposible expulsar a una persona extranjera. Secuestro, sustracción de menor, delitos de tortura, violación, en distintos digamos grados o en distintas tipificaciones, eh delitos contra la vida, algunos delitos de la ley de control de armas. ¿Y esto por qué es importante? Porque eh en definitiva la pena sustitutiva de expulsión no podrá ser aplicada a estos casos, ¿no es cierto? Y en el caso que en muchas oportunidades se mencionaban las posibilidades de reingreso de una persona a cometer estos delitos, tampoco podrá hacer uso de una pena sustitutiva de expulsión. Y esto sigue además, y aquí hago el punto también en cuanto a esta regla exclusión que establece eh respecto de delitos de la ley veinte mil. Aquí es importante hacer eh la mención particular por cuanto la propia ley dieciocho mil doscientos dieciséis establece esta exclusión a personas que hayan sido condenadas con anterioridad por crímenes o simple delitos de la ley veinte mil. Esto creemos que es muy importante porque en general, bueno, obviamente el proyecto está discurriendo sobre la base de lo que dice la ley veinte mil y su aplicación a este tipo de delitos, pero aquí se establece una regla que establece los límites para prohibir expulsar a personas que cometan este tipo de delitos y que eventualmente hayan reingresado a nuestro país. También, y yendo y siguiendo en la línea de los delitos graves que eh eh son prohibidos de ser expulsados, nos encontramos frente a delitos que son delitos contra la propiedad, y también en último término hay una regla de exclusión general que está considerada para las personas adolescentes. Aquí es muy importante hacer el punto por cuanto eh los fenómenos el fenómeno delictual eh y de acuerdo a todos los antecedentes que han existido y el aumento de delitos violentos también tiene una vinculación a las personas que eh son personas menores de edad o adolescentes. Y aquí es importante dejar claro que la norma excluye eh expresamente la aplicación de la ley dieciocho mil doscientos dieciséis para adolescentes. Y por lo tanto eh tratando digamos de hacer una una conclusión respecto a este punto eh la expulsión como pena sustitutiva tiene hoy día muchísimos límites vinculados a delitos graves ¿Ya? Y por lo tanto no es una aplicación eh generalizada. Aquí eh queremos mostrar una una lámina donde se da a conocer eh información respecto de expulsiones dos minutos le quedan a la Defensoría. Sí, que se han realizado durante el año dos mil diecinueve a junio del dos mil veintidós. Y aquí está no más de mil eh expulsiones en los primeros años cercana a mil ¿No es cierto? Y el año dos mil veintiuno eh quinientas veintiún personas y seiscientas y tantas personas durante el presente año. Eh también aquí lo tenemos segmentado por región esta presentación por supuesto que va a quedar a disposición eh de de la comisión eh señor presidente eh así que no voy a hacer referencia obviamente al detalle de los números. Y en relación a la pena mixta que nos interesa hacer un punto muy muy importante en orden a ¿Cuál es el proceso de pena mixta y de las limitaciones estructurales que tiene la pena mixta y que se trasladan también a la pena mixta con expulsión? Eh en la pena mixta con expulsión se incrementan los requisitos para su concesión en orden a un proceso de identificación dactilar y documental cuestión muy necesaria por los problemas que hoy día se presentan en materia de expulsión y de identificación perdón de las personas que son extranjeras. Además de un informe técnico del servicio de migraciones que esto es relevante para analizar la condición o la situación en la que se encuentra la persona extranjera en nuestro país en materia de arraigo y en otras materias de relevancia. Pero lo que es importante hacer el punto es que eh la pena impuesta tal como se ha señalado de manera reiterada eh no es superior a cinco años y un día y además se trata de personas que no tienen o no cuentan con antecedentes penales por crimen o simple delito. Pero además hay un requisito que eh está dado por la propia ley el artículo treinta y tres y treinta y tres bis que se propone en cuanto a una conducta que tenga ciertas características buena o muy buena. Con esto lo que pretendemos mencionar y señalar es que es un caso muy restringido el de pena mixta los las aplicaciones de pena mixta y en efecto aquí mostramos un un información respecto de las solicitudes de pena mixta que se han formulado por la defensa que ascienden en estos cuatro años a cuatro mil doscientas cincuenta pero la concesión de pena mixtas en el total de los años no asciende a trescientos ochenta y ocho casos. Es sumamente marginal eh la concesión de penas mixtas por los requisitos propios de de aquella cierto pero además también porque es el juez quien evalúa la concesión de este tipo de de requisitos y la concesión de este tipo de beneficio. Por tanto eh por su intermedio señor presidente nos interesa hacer el punto de que además esto tiene una aplicación limitada y no es una aplicación generalizada para todo tipo de delitos y mucho menos para delitos que son graves. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Sandra por su por su exposición. Finalmente le vamos a dar la palabra a un amigo de la casa, don Daniel Johnson, director ejecutivo de la Fundación Paz Ciudadana. Daniel. Muchas gracias presidente. Eh a ver vengo, no vengo solo, vengo, vengo con Ana María Morales, ya la directora del área de justicia y reinserción de la Fundación. Eh así que por su intermedio, presidente, le voy a pedir en unos en unos segundos si se pudiera seguir ella con la exposición compartiendo los diez minutos por supuesto. Eh lo primero, bueno, agradecer la invitación. De todas maneras, Daniel, lo hace así y para por economía procesal usted le da el espacio a Ana María. ¿Vale? Muchas gracias presidente, lo hacemos así. Eh primero agradecer la invitación para nosotros fundamental estar en esta discusión de temas tan relevantes en el contexto actual para la seguridad nacional. Eh el proyecto de ley eh evidentemente tiene impactos relevantes y eh principalmente eh nosotros consideramos que eh que que el que el caso del de de la zona norte que ya escribía eh el delegado presidencial eh evidentemente nos da ejemplos claros de cuál es la situación que estamos viviendo eh y lo importante que es que que es que que abordemos estas temáticas. Eh yo solo para introducción eh explicar que que consideramos súper relevante también definir cuál es el objetivo del proyecto de ley que estamos tratando hoy día. Eh que los objetivos de proyectos de ley de este tipo o más bien más que los objetivos los impactos que pueden tener el proyecto de ley de este tipo son múltiples. Eh por un lado tenemos evidentemente el cumplimiento de las de los requisitos o de los fines de la pena, el retributivo, el disuasivo, la recepción social, y queremos ver cada uno de ellos como como se ve afectado, pero también queremos eh tratar de disminuir los costos del sistema de seguridad y justicia que son invertidos eh en estas materias eh con el fin de disminuir también el riesgo eh de ser nuevamente víctima de delito por parte eh de las personas que que ya los han cometido. Entonces entendiendo ese objetivo eh valga redundancia de 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 entender los objetivos que tiene este proyecto de ley eh hemos preparado, bueno, Ana María preparó esta presentación para 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 hacerse la situación un poco más tarde. Así que Ana María por favor. Muchas gracias. Ana María. Muchas gracias señor presidente por su intermedio voy a compartir pantalla. ¿Puede puede compartir Ana María? Sí, estoy ahora en este momento. Súper. Ahí estamos. Ahí estamos. Estamos perfecto. Ya perfecto. Eh bueno eh como ya señaló nuestro director ejecutivo eh nosotros venimos a informar este proyecto de ley que quisiera eh sí partir aportando algunos datos ya los aportó el delegado presidencial y también eh alguno de los otros intervinientes del Ministerio Público y la Fiscalía. Lo que a nosotros también nos interesa precisar es la es la pobreza franciscana de datos que hay en relación a las expulsiones, ¿Ah? Eh para poder construir una panorámica eh a propósito de columnas que hemos escrito en esta materia en general hemos tenido que recurrir exclusivamente a información de naturaleza académica eh que ha logrado eh poder recabar información cuantitativa, cualitativa, pero la verdad que disponible eh de manera periódica información no se tiene ni de expulsiones administrativas, ni de expulsiones judiciales, por lo tanto, poder tener la panorámica completa de a quién se está aplicando, por qué delito, es un de uno de los principales desafíos que yo creo que sí debiera hacerse cargo este proyecto de ley. Eh acá quisiera presentar lo que es la frecuencia anual de expulsiones o como señalé es a propósito de un artículo académico que logró recabar información a través de transparencia y vemos por ejemplo que efectivamente la expulsión judicial es la más utilizada al día de hoy, noventa por ciento de las expulsiones son expulsiones judiciales, lo que también se atribuye a una caída eh en relación a la expulsión administrativa por las razones que se fundamentan en otro proyecto de ley, pero de ahí a la importancia que radica en poder regular bien este instrumento como es la la expulsión judicial. Eh por otro lado eh cuáles son las nacionalidades que son eh más expulsadas judicialmente ya lo han dicho eh los colegas acá, Bolivia, Perú, y Colombia son los que eh más eh representan, digamos en este caso, los extranjeros susceptibles de ser expulsados, y también quería acompañar los datos respecto a los privados de libertad a propósito de la pena mixta, podría llegar a afectar precisamente también ahí a un valiopinto nacionalidades, pero la mayoría a los países colindantes, ¿no es cierto? A Bolivia, eh Perú, eh y Colombia, entre otras de las nacionalidades que más importantemente están representadas en nuestro sistema penitenciario privado de libertad. Ahora ya eh ya señalé uno de nosotros más nos ocupa y nos preocupa es no contar con información administrativa robusta, clara, para poder expresar nuestra opinión respecto al proyecto de ley. En general eh lo que existe actualmente es una mesa eh de acceso a la justicia penal de migrantes y extranjeros y ustedes eh que si han conocido la información contenida en ese boletín de nuevo es muy eh básica eh porque también evidentemente es difícil poder identificar sobre todo aquellos que constituen están en situación de irregularidad. Entonces no existe data consolidada sobre las variables demográficas ni delictuales de los extranjeros migrantes expulsados, ni tampoco hay data consolidada sobre la gestión de esta, es decir, sobre la efectividad de las expulsiones, es decir, aquellas que se decretan versus a las ejecutadas. Sabemos que hay una brecha, como señaló el delegado presidencial, muy importante en las las en los que son las expulsiones eh administrativas, pero no conocemos ese dato, por ejemplo, respecto a las judiciales. Ahora eh respecto del proyecto de ley, nosotros creemos que eh que es acertada, digamos, la modificación a propósito del artículo treinta y cuatro, eh porque el artículo treinta y cuatro, como ya lo explicaron los antecesores, eh ya estaba regulado de manera amplia la posibilidad de expulsar a todos aquellos eh extranjeros que hubiesen condenado a que hubiesen sido condenados apenas hasta cinco años. Por lo tanto, lo que hace este proyecto de ley es restituir esa posibilidad, ¿Ah? Eh y lo que entrega la pobre información disponible sobre el caso es que noventa y un por ciento de las expulsiones judiciales precisamente están visculados a la ley de drogas, eh y la información cualitativa en base a entrevistas con jueces muestran que efectivamente son en su mayoría mujeres, burreras, que traen ovoides, que como ya lo señalé, lo señalaron los antecesores, son el último eslabón de las organizaciones dentro del mercado de las y el pronóstico de reinserción social. En nuestro país no es favorable, por lo tanto, si situaciones de exclusión, ya sea cumpliendo, por ejemplo, una libertad vigilada o una una pena privativa, libertad, en general, están en situación mucho más desmejorada, desmendrada, respecto de los con nacionales que cumplen esas penas. Creemos que la ampliación eh a la pena mixta, al treinta y tres bis, es una innovación, eh y que se sujeta, como ya también lo señalaron eh los otros representantes de las instituciones, se hace sujetar a los extranjeros a la misma regla que los con nacionales, ¿ah? El límite también en el caso de los de los con nacionales es de cinco años y un día para la pena mixta, también le exige eh que se comporten, es decir, que tengan buena, muy buena conducta, eh y también le exige, entre otras cuestiones, que no haya sido condena, no tengan condena preterita, ¿ya? Eh lo que pasa es que aquí no, lo que se posibilita es que no vaya a cumplir una libertad vigilada intensiva, porque no tiene tanto sentido en el caso de un extranjero, si es que no tiene su residencia en nuestro país, sujetarle a una pena de libertad vigilada intensiva con monitoreo telemático, como es el caso de la pena mixta, entonces la ley posibilita la posibilidad, el que después te pueda ser expulsado y cumplir su su pena en su lugar de origen, y eso a nosotros eh no hace sentido político criminal porque precisamente se está en este caso favoreciendo a aquellos que tienen buena o muy buena conducta que puedan ir a cumplir en sus lugares de origen, habiendo cumplido una pena privativa de libertad en las cárceles. Creemos que también esto puede ayudar a a a digamos a a establecer buena conducta dentro de los establecimientos penitenciarios de los extranjeros que para acceder a la pena mixta van a tener que precisamente tener buena o muy buena conducta. Eh sin embargo eh a la luz de la pobreza los datos lo que nosotros sí eh queremos sugerir también es que se incluya una norma que obligue trimestralmente al servicio nacional de migrantes que informe acerca del tipo de expulsión administrativa y judiciales, es decir, si se trata del treinta y tres bis o treinta y cuatro, si es que este si estas modificaciones se aprobaran, el el tipo de expulsión y caracterización por sexo, edad, nacionalidad, estatus migratorio, entre otros. Ah, esa sería nuestra sugerencia adicional, poder contar con información robusta al respecto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, Ana María, y a a Daniel, le agradezco mucho. Obviamente, lo que plantea en esa diapositiva es solo, es como una glosa de información, no es que sean atribuciones. Diputado Longston. Que sale la diapositiva que va a cumplir pena en su país de origen, y eso no es así. No. Entonces, quisiera ver si pudiera eh aclararnos ese punto y profundizar en aquello, porque no va a cumplir pena en su país de origen. No se sabe. No, no, no va a cumplir. No, no, no va a cumplir, derechamente. Lo que lo que todos tenemos no es que no se sabe, no va a cumplir. Es que no existe un convenio para que efectivamente el saldo de condena se cumpla en el extranjero. Lo que sí tenemos. Ojo, hay convenios y tratados internacionales, pero no se están ejecutando, pero hay, por algunos. Pero efectivamente. Pero hoy día la realidad no es que no cumpliría pena. La realidad, y lo que hemos analizado, diputado Longston, y hemos conversado todos, obviamente y consensuado que una de las problemáticas es que no, no consta que vaya a cumplir el extranjero, por eso, el reducir el catálogo de delitos, establecer esta esta indicación también para informar, es pertinente también a este proyecto de ley. ¿Les parece? ¿Les parece? Muchas gracias a Paz Ciudadana. Eh le quisiera proponer, vamos a extender la sesión cinco minutos, por unanimidad, eh para pedir la unanimidad de la comisión para atendido el trabajo que hemos desarrollado y el consenso que ha generado, salvo estas dos indicaciones de información y de eh reducción del catálogo de delitos para así cumplir el artículo cuarto que es de microtráfico. Vamos a votar en general este proyecto y les quiero proponer además que fijemos un plazo de indicaciones para el día cuatro de noviembre, cosa que el lunes siete de noviembre tengamos el comparado y podamos votar este proyecto. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Claro. Ya. El siete de noviembre. Recordar que además existe el compromiso, está está en el primer lugar de la tabla, el proyecto de ley eh presentado por el diputado Alessandri y varios diputados más que lo vamos a tratar el próximo día miércoles. ¿Vale? Además el miércoles eh quisiera hacer una invitación que se me fue en la cuenta pero ustedes me me conceden ese lapsus que efectivamente el día de mañana se constituiría la bancada municipal y que tiene mucha vinculación y relación también con los temas de seguridad ciudadana. El día de mañana a todos invitados los vamos a hacer por interno y también vamos a pedirle a la presidenta de la acción chilena municipalidad que venga el día miércoles durante cinco minutos a exponer esta vinculación de seguridad con los territorios. ¿Les parece? Entonces vamos a invitar a la a Carolina Leitado para el día miércoles cinco minutos al inicio de la de la sesión. ¿Les parece? Diputado Alessandri. Presidente eh ningún problema con la votación un punto es varios un poco atrasado solo felicitarlos por estos felicitarlo a usted por estos últimos cinco días de apariciones en la en la prensa creo que ha representado muy bien a la comisión de seguridad con una posición dura a favor del orden público a favor de la democracia de los carabineros me sentí muy orgulloso de verlo más en los medios y también de verlo bien en los medios que no es lo mismo. Muchas gracias por su opinión. Algunos no sienten lo mismo pero vamos en esa línea yo creo que es importante recuperar hoy día estuvimos con la diputada Ossandón. Pero la diputada Ossandón sale matinez, vermo y noche, salió el viernes, el sábado, el domingo y el lunes también. Así que muchas gracias. Bueno yo creo que por eso no quieren dejar aquí a la nona porque claro están viendo que hay una mujer en poderada en materia de seguridad al igual que nuestras diputadas Fríes, Plasencia y Orcini. Muy firmes en materia de seguridad. Oye entonces vamos a proceder a votar en general este proyecto aunque mi secretario se enoje, les voy a pedir la unanimidad para aprobar este proyecto en general. Pero hay que votar nominalmente igual. No, no, no. Pero porque, no, yo, yo, yo. Ya, como en el colegio, por favor. En votación, en votación. Alessandri. Ya. Jaima Araya. A favor. Cristiano Araya. Contra, secretario. Ah, en contra. Sí, es que es república. Bien, que quería unanimidad, eh. Ya. Eh, que, 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 Castro. Como usted quiera. Gracias, si me lo permite así el el señor secretario. Por cierto. Eh, a mí me gustaría argumentar, yo la verdad es que en un principio estuve bastante eh, reticiente de este de este proyecto, la verdad que creo que es, hay bastante desigualdad para un chileno que está dentro de de una cárcel en comparación a un extranjero, eh, pero creo yo que es perfectible, creo yo que se puede modificar, se puede modificar el tiempo necesario para acceder a esta clase de de beneficios, se puede modificar también eh los tipos penales o o o los delitos y por lo tanto eh mi voto es a favor, teniendo en cuenta que obviamente vamos a a trabajar mucho las indicaciones. Gracias presidente. Diputada Frías. A favor y más más aún con las dos indicaciones que se le van a hacer al proyecto respecto del artículo cuarto de la ley veinte mil y también respecto a la necesidad de información. Diputado eh a favor diputado Joanet. A favor. Diputado el el leal. Presidente, voy a fundamentar eh voy a votar a favor en general el proyecto porque además somos eh coautores de un proyecto que fue ingresado muy similar al actual con algunas algunas diferencias, creo que hay una cantidad de extranjeros que vienen al país a delinquir, que están en las cárceles, hacinando, que además tienen un costo para el país, y yo creo que si esto queda acotado eh como se como se ya se ha explicitado a delitos específicos y determinados, yo creo que va a ser una buena medida. A favor. A favor. A favor, ya. Diputado Longton. Sí, no, no, porque quiero muy breve, lo que pasa es que eh entendiendo que este proyecto no tiene como objetivo atacar la criminalidad eh ni la migración irregular, sino que tiene como objetivo atacar la sobrepoblación eh en las cárceles eh creo que es una oportunidad para darle precisamente el tono que tiene que tener, que es dar mayor seguridad a las personas eh y asimismo compartir la migración irregular eh y por esas razones y entendiendo que vamos a tener un plazo de indicaciones precisamente para darle ese tono al proyecto que no tiene eh es que votó a favor. Longton a favor. Eh diputado Orcini. Eh diputado Plasencia. A favor. Diputado Pulgar. Pulgar, diputado Pulgar, no está. Diputado Chalpa, diputado Sandón. Ah, Pulgar, a ver, esperemos a Pulgar. Está ingresando. Se tropezó. ¿Qué le pasó a él? Se tropezó. No, 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 está con tope de condición. Diputado Pulgar. ¿No está? Ya que vota al final. Ya. O sea, diputado Sandón. Ah, Pulgar. Eh diputado, señor presidente. A favor, señor secretario. Diputado Pulgar. Y el resultado de la votación. A favor. Diputado. A favor. resultado de la votación, 12 votos a favor, 1 en contra 0 obtenciones, aprobado en general el proyecto presidente y plazo de indicaciones el 4 de noviembre muchas gracias señor secretario se aprueba en general y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta gracias